Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien. Bienvenidos a mi canal. Si no me conocen, me presento. Mi nombre es Astrid y estoy muy feliz de tenerlos por aquí. El día de hoy les voy a enseñar cómo hacer este maquillaje. Espero les guste mucho y vamos a empezar. Traigo la ceja hecha. Utilice estos dos productos, el plumín de Bisú y esta pomada de Ellie Girl. Lo primero que voy a hacer es aplicar corrector en el párpado. Voy a usar este de Maybelline. Es el Fit Me. Voy a hacer un delineado gráfico con este delineador de NYX. Es el Vivid Brights. Es en el tono Vivid Halo. Es así. Aquí se ve muy amarillo, pero ya cuando lo aplicas no es tan intenso el tono. Y para aplicarlo más fácilmente voy a utilizar este pincel. Es de esos que venden en las papelerías. Lo que voy a hacer es tomar del producto aquí con mi pincel. Y a mí me gusta empezar de esta orillita de la esquina. Ahí está. No sé si lo alcanzan a notar. Y luego empiezo en esta parte. Solo que no puedo hablar porque luego me va a salir todo chueco. En caso de que no puedan hacerlo con el delineador directo o así con una brochita, también lo pueden hacer con una sombra y con una brochita para delinear. Voy a tomar, por ejemplo, este de aquí que es muy parecido al tono del delineador. Empiezo a hacer el trazo. No sé si se alcanza a notar. Como quiera no hay problema en que no se note mucho porque por arriba vamos a pasar el delineador. Otra cosita que me gusta hacer y que les puede servir de consejo es hacerlo con el ojo abierto para que vayan viendo dónde va quedando el delineado. Como les digo, a mí me gusta empezar por aquí. Y ya me voy. Se me hace que no se alcanza a notar. Pero bueno, esta es una opción. Hacerlo con una brochita de delineado y con una sombrita. O si no, también con un lápiz para delinear. Que sea como un color clarito, color carne. Para que sea su guía. Ya quedó el delineado y como les digo, espero que lo alcancen a notar. Aquí en persona sí se ve, pero creo que ahí en la pantalla no. Pero bueno, ahora lo voy a rellenar. Voy a utilizar esta paletita de Colourpop. Voy a tomar esta sombra, se llama Mimosa Mami. Y con una brochita así planita la voy a aplicar. Me aseguro de no tener pliegues porque ya ven que teníamos corrector. Y primero la aplico a toquecitos. Así es como se veía con la sombra puesta y siento que ahora sí se nota más el delineado. Le volví a dar otra pasadita con la sombra en lugares donde sentía que no estaba parejo la sombra. Y voy a pasar a hacer el otro ojo y ahorita regreso. Por ahorita hasta ahí vamos a dejar los ojos y también les quería comentar que, bueno, a mí me gusta primero hacer en este tipo de maquillaje, primero el delineado y luego la sombra. Pero ustedes pueden hacer primero la sombra y luego ya por el borde del delineado como se les acomode mejor a ustedes. Y voy a pasar al primer, voy a usar este de Too Faced, es el Prime Empeaching. Recuerden que es a toquecitos donde se necesite, ¿ok? De base voy a usar esta de Maybelline, es la Super Stay. Y lo que quiero ya es acabármela, nunca me la acabé. Bueno, ahí me la dejo ya. Y la verdad no sé cómo me quede este tono ahorita. Y lo voy a aplicar, bueno, difuminar con esta brochita. Con esta no queda, queda como que un poquito más natural. Me veo muy blanca, pero no se preocupen, como les digo, lo que quiero es acabarme la base y aparte esta, este, se oxida. Oigan, creo que no se agravó lo del corrector, pero utilicé este de LA Girl, el Pro Conceal. Voy a pasar con el rubor y voy a aplicar este de Colourpop, es en el tono Holiday. Voy a tomar con el dedo. Voy a difuminar con esta esponjita. Por más que intento, no me acomodo yo con la esponja. No sé si sea que necesito probar otra marca o... O qué, pero no, no más, no. Yo amo usar brocha para todo. Pondré también este iluminador de Benefit, es el High Beam. Voy a poner aquí. Después de nuestros productos líquidos en crema, hay que sellar y voy a utilizar este polvo de Wet n Wild. También me puse polvo translúcido aquí en esta parte con una brochita y para bronzer voy a utilizar este de aquí, que me vino en una cajita que compré en Ulta. En la nariz lo único que hago es hacer como dos líneas, bueno una línea en cada lado como saliendo aquí de la ceja. Lo siguiente es el rubor y de la misma, esta cosita de Ulta voy a utilizar este de aquí. Como que no era muy parecido al que puse en crema, pero se me antojó utilizarlo. Me puse un poquito de este y otra vez de la misma, esta cosita voy a aplicar, se me hace que este iluminador de aquí, que este sí se parece al que puse en líquido de Benefit. Apliqué pestañas postizas de Kala Lashes, se las voy a poner por aquí con mi pegamento favorito que es el de Kiss y de Rimmer voy a utilizar este de Maybelline, el Lash Sensational. Voy a aplicar un poquito aquí en la parte inferior. Es opción personal, pero yo no quise poner sombra en la parte inferior, me gusta más así. Y bueno, creo que solamente nos faltan los labios, voy a limpiar un poquito. Miren la trajita que tengo aquí ya toda manchada. Remuevo el exceso. Voy a delinear un poquito los labios. Y lo hago un poquito así con el dedo para que no quede tan tan marcado. Voy a aplicar esta tinta para labios de Revlon, es en el tono 16. No se preocupen, yo sé que se ve muy marcado, pero lo que voy a hacer es... Y ahora sí por último voy a utilizar este Mist & Set de Elf. Y listo, por favor cuéntenme en los comentarios qué tipo de video les gustaría ver, si maquillajes de este tipo o algo como que más elaborado, cut crease y todo eso, los voy a estar leyendo. Muchas gracias por ver el video, si les gustó por favor regálenme un like y también suscríbanse al canal y activen la campanita para que sepan cuando subo un nuevo video. Los invito a que me sigan en Instagram para estar más en contacto, conocernos más. Por favor cuídense mucho y nos vemos pronto. Bye.